Y acá ya nos podemos poner a trabajar Pero, ¿qué pasa? Este formato que tengo yo así, por ejemplo esto acá Vos no lo vas a tener acá Pero acá, estas son ventanas, fíjate que yo la puedo cerrar ¡Ay no! ¡Me quedé sin mi ventana! No pasa nada Acá donde dice ventanas, podés tener todas las ventanas que vos quieras Y todas las diferentes herramientas Por ejemplo, lo que tenía yo recién era esto que es el navegador ¿Para qué me sirve a mí? Para hacer zoom Y no más que eso O sea, puedo moverme acá Es para navegar en la imagen Te lo hice el nombre Parece una tontería, pero es realmente muy útil De hecho acá me sirve un montonazo tener esto acá Después fíjate Que yo esta ventana la puedo mover porque la dejé libre Entonces te voy a explicar que Ves esta que está acá No tengo mucha gana de moverla Pero te lo voy a mostrar Fíjate que, ¿ves? La acabo de sacar Gracias, ¿eh? Y ahora lo vuelvo a poner ahí Porque a mí me gusta tenerlo ahí Pero en realidad Y esto acá Pero vos esto lo podés tener acá abajo O donde vos quieras Pero cuando ya aprendas Que hace cada cosa, ¿no? Estos son como todas Fíjate que este que está acá Por ejemplo Ves que parece chiquitito Pero vos lo pones así Y es enorme Y esto, por ejemplo Yo lo puedo tener acá Libre Que estos son, por ejemplo Mis pinceles Pero yo para no andar con este terrible Soco-troco Enorme por todas partes Lo que hago es apretar acá Lo transformo en el ícono Lo agarro desde estos puntitos que están acá Y lo pongo donde yo quiero Queda acá Y no lo vuelvan a tocar Ahí está perfecto Después esto que está acá Lo tengo para los textos Y así Yo me armé mis propias herramientas A lo largo del tiempo Que yo vengo trabajando con esto Para que me sea más cómodo a mí Ahora ¿Qué es lo que te voy a enseñar ahora? Primero Que no te preocupes de esto Porque cualquier panel Que vos pierdas por ahí Lo vas a poder volver a encontrar Así que no te andes preocupando por eso Acá lo que haces Lo transformas en el ícono chiquitito Apretando en el ícono Se abre de vuelta No hay tanta ciencia Pero desde el principio No sabes de estas cosas Puede ser que se te resulte medio confuso Bueno La verdad que estoy muy contento De poderte enseñar ahora Photoshop La verdad que me pone bastante contento Enseñar esto Que me gusta tanto a mí ¿Crees que te voy a ¿Crees que te enseñe ahora Un poco de las capas? Bueno